Andy, te vemos en vivo, adelante desde el móvil, dale Andy. Vamos hasta Tribunales 1 porque en este momento se está produciendo una asamblea entre los trabajadores del Poder Judicial, incluso tenemos que decirles a los automovilistas que tengan que circular por esta zona de la Municipalidad y Cañada que no se permite el tránsito en la calle Caseros. Saludamos aquí a Irina Santisteban para conocer los motivos de este reclamo, Irina. Bueno, como lo venimos manifestando desde hace ya varias semanas, estamos en una situación muy grave en donde hay 71 compañeros contratados en Córdoba Capital y en el interior un número todavía no lo tenemos bien determinado de compañeros que por haber sido justamente contratados perteneciendo a órdenes de mérito diferentes de la sede donde están trabajando, en este caso Córdoba Capital, ahora van a ser cesados sus contratos, con lo cual nosotros decimos que es una virtual cesantía. Son compañeros que han trabajado por un año, dos años, cuando no había una lista de orden de mérito en Córdoba porque el PSJ no había llamado a concurso, eso es responsabilidad del Tribunal Superior, no de los trabajadores, y ahora como ya hay un concurso que se hizo el año pasado, se rindió y está la lista de orden de mérito, entonces van a designar a esos nuevos compañeros y van a dejar de lado como si fueran material descartable a quienes hace un año o dos años se están desempeñando en diferentes juzgados de aquí de Córdoba. ¿Estos trabajadores no van a ser reubicados en ningún otro sector? Eso es lo que estábamos, nosotros queríamos que se queden en los lugares de trabajo porque además lo pedían los jueces. No les gusta que les estés cambiando todo el tiempo a los empleados porque vos formás a un trabajador en las características del fuero civil, penal, juvenil, de familia, de violencia familiar. Vos formás una persona durante uno, dos, tres años, después te la trasladan a otro lado y tenés que seguir formando gente nueva y es muy difícil trabajar en esas circunstancias. Entonces también los jueces estaban pidiendo que estos compañeros se quedaran. Nosotros dijimos que bueno, la idea era que se quedaran donde estaban trabajando y si no, que fueran reubicados. Pero estamos a dos días, hoy es 29, 36 compañeros van a perder su trabajo en Córdoba, pero hay por lo menos un compañero en Arroyito y otros compañeros en otras sedes que van a dejar de pertenecer al Poder Judicial y no nos han dicho nada. Entonces presentamos un recurso de amparo el día viernes recayó en el juzgado del doctor Novak que se apartó porque tiene un hijo en el orden de mérito de, digamos, de que van a ingresar ahora y recayó en el juzgado del doctor Ossola que ayer nos ha pedido una serie de pruebas tanto a nosotros como al Tribunal Superior y bueno, las estamos presentando ahora y creemos que por lo menos defina una medida cautelar como la que pedimos, que no cesen los contratos el día jueves. Gracias, Antigua. No, gracias a ustedes. Y la Garto, siguen ustedes en el piso. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Gracias.